Hola, 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 hola Sí, sí, estoy disponible, no, no me ha dado un brote esquizofrénico, no, 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 no Estaba haciendo un poquito de sonidos, es que a mí me relaja ¿A ti no te relaja? Uy, no, bueno, 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 ya paro, ya paro ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Cuánto tiempo, no? Sí, hace bastante tiempo que no vienes Esta no te la perdono, no, es broma, no soy rencorosa ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Sí, vienes a cortarte el pelito un poco, sí ¿Y no te quieres hacer unas coletas así como yo? No, no te gustan, bueno, no pasa nada Pues dime más o menos qué quieres que te haga, vale Cortecito de pelo, ok También quieres que te maquille un poco, vale Limpieza facial, vale Vale, pues ahora yendo directamente a lo del corte de pelo Va, que es por donde vamos a empezar ¿Qué es lo que quieres hacerte un poquito? Explícame ¿Quieres cortarte bastante? Vale, pues te cortamos, a ver Por aquí Más, más corto, segura Vale, me gustan las nuevas aventuras, ¿no? Que te surgen por la cabeza, vale Pues ya te lo cortamos por aquí Sí, vale, perfecto Ok, pues oye, mira Yo voy a empezar a preparar las cosas Siéntate, vale Ahí estás Muy bien, muy bien, muy bien, muy guapa Y vamos a ver qué tal te queda ese look Que yo creo que te va a quedar súper bien Así que no te preocupes No te comas la cabeza mucho Aunque ya sé que no te la comes Porque viene bastante dispuesta Así que bueno Vamos a empezar Voy a humedecerte el pelo un poquito Si te ha molestado algo El agua, la temperatura La quieres cambiar Lo que sea me lo dices, vale Vamos a ello ¿Cómo está el agua? Bien Veo que traes el pelo un poco húmedo Te has duchado hace poco Vale Pues perfecto Que bien huele Vale, con esto es suficiente Ya que vienes con el pelito mojado Así que con esto Más que suficiente Vale, chica Chica, 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 chica Vale Pues vamos a empezar ya Voy a coger Las tijeritas Y el peine ¿Dónde tengo el peine, muchacha? Aquí lo tengo Que lo pierdo todo Sí, soy un desastre Ya lo sabes Vale, pues empiezo ya No te muevas, vale Que a ver si te lo voy a cortar En lugar de aquí Aquí De momento te lo veo bastante bien A ver Vale ¿Y qué me cuentas? ¿No me cuentas algún chismecito así? ¿No hay chisme? Sí, yo siempre pregunto si hay chisme Ya sabes que me alimento del chisme No hay chisme entonces Bueno, pues cuéntame ¿Qué tal estás tú? ¿Tu familia? ¿Tus amistades? ¿Te gusta de viaje? Pero tú siempre estás de viaje ¿No? Oye, qué guay Vives en el viaje eterno ¿Y dónde has ido? A París Nunca he estado Nunca he estado No me llama especialmente la atención Porque, bueno Porque hay mucha gente Tal Pero seguramente que es muy bonito ¿Te ha gustado? Sí Me alegro mucho Evidentemente habrás estado en la Torre Eiffel ¿No? Sí Ya has estado muchas veces A ver si me llevas un día contigo Vale Ahora un momento de detención Necesito que te quedes quieta Vale 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 Perfecto Ay, te he cortado de más No Vale Ok Perfecto Vale 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 Perfecto Vale 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 Pues ya Lo tienes Así Así te sirve Como me lo has pedido Está perfecto ¿Segura? ¿Segura? Vale No quieres cortar más Ni menos Bueno, menos no se puede Vale No te lo puedo pegar Con pegamento A ver, se podría intentar Pero no creo que quedara bien Vale Pues me alegro que te guste Oye, a la primera He acertado Oye, perfecto Vale Pues tenemos ya Voy a dejar esto por un ladito Y esto por otro ladito Y ahora voy a Eh ¿Quieres masaje? En la cabeza Mira que yo ya iba a pasar a tu carita Eh Pero venga va Tick 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 Oye, no te quedes dormida Ya, no, no, ya no te hago más No, no, no te voy a hacer más Que si no te quedas dormida Vale, ahora voy a pasar a tu carita Vale, así que Pues nada, vamos a Si te molesto que ya me lo dices, ¿vale? Sí, esto es para abrir tus poros y limpiarlos Sí Si escuchas ruido es que hay bastante viento de fondo Y últimamente no sé qué pasa Pero bueno, en España Barbaridad, ¿no? El aire que está haciendo En toda España Ya tocaba un poco el cambio El cambio, ¿no? Del clima Que ya estamos en octubre 25 de octubre Y hace una semana hacía calor todavía Vale ¿Cómo lo ves? ¿Te molesta? No Perfecto Vale Vale Vale, con esto será suficiente Sí, te limpio un poquito Ahora te voy a echar un poquito De aceitico Para tu carita Para que se mantenga bien, bien, bien hidratada Y que tenga la mejor textura Tiene la piel seca, ¿no? Sí, ya me acuerdo yo Vale, vamos a echar unas gotitas Vale Vale, lo dejo aquí A un ladito 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 Y ahora te lo voy a esparcir un poquito Vale, perfecto Vale Voy a quitar tu O sea, el exceso de aceite Con este papelito Perfecto Y ahora Voy a empezar con el maquillaje Me has dicho que querías un poquito de De color, ¿no? Pues yo tengo para ti Estos de aquí Mira qué lindos A ver que no se me rompa a mí esto Ya verás tú Estos de aquí Mira, mira, mira Qué lindos Qué lindos Qué lindos Qué lindos Vale Me dejas elegir a mí Pues te voy a poner este azul Vamos a ello Te va a quedar súper bien Esto te lo voy a poner los ojos, claro Vale Vale Un poquito más Perfecto Vale Y ahora el otro Vale Vale, un poquito más Vale Vale, esto de aquí lo voy a dejar a un ladito ¿Te gusta el color? Es bonito Te apagrece A mí me gusta mucho Y te voy a poner un poco de gloss Vale Maquillaje sencillo No te voy a poner tampoco muchas cosas Que si no Luego te me enfadas Que ya sé que te gusta El maquillaje simple Y ya El colorador Este es un poco atrevido Atrevido Vale Pon los morritos Ahí bien Vale Vale Un poquito más Perfecta Tía Está bonita 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 Estás guapísima Pues Ya tenemos todo hecho Cortecito de pelo Masajito incluido Te hemos hecho Limpieza facial Un poquito de acéptico Para que Te quede bien fresh La carita Y por último maquillaje O sea más No puedes pedirme Espero que vengas más a menudo Ya lo sabes Te espero por aquí Estoy siempre Así que bueno Nada La próxima vez Venme con chismecito Por favor Vale Si ya Te cobro a mi compañera Vale Así que Chao 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 Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Chao